Hemos tenido la distinción, la agradable noticia de la distinción en el caso de dos trabajadores de la universidad, pero también integrando Ternas, otros de ellos, y en definitiva, como decíamos hace un rato en el encuentro, esto es fruto o producto del trabajo colectivo de todos los trabajadores de comunicación de la universidad. Ponen en valor todo ese trabajo, más allá de la distinción personal, como institución, como universidad pública, y por supuesto el reconocimiento de nuestros estudiantes, que eso también pone en valor la carrera de comunicación que hoy está transitando una transformación en su plan de estudio, hay tres ofertas académicas nuevas y demás, pero se vio en el momento del evento el reconocimiento y la puesta en valor de la universidad por parte de todos, casi todos los ganadores, Ternados, los que estaban compitiendo por distintos rubros, incluso algunos de ellos habían sido egresados de nuestra universidad, y poniendo en valor también todo lo que ofrece la universidad como universidad pública, el caso de las residencias, que habían posibilitado en algún caso haber transitado esta carrera, la carrera de comunicación, bueno, lo decíamos recién también, la salida del medio que tiene la universidad, la posibilidad de visibilizar todos los trabajos que van haciendo a lo largo de la carrera en su formación los estudiantes de comunicación. Así que me parece que, bueno, es un orgullo para todos hoy estar atravesando por esta situación y por estos reconocimientos. Y en este reconocimiento el compromiso y el desafío de continuar defendiendo la universidad pública, defendiendo los medios públicos de comunicación. Sí, por supuesto, eso es así, pero además es por sí solo, digamos, el significado y el sentido. La universidad a través de sus medios se comunica con la gente, es generadora de la palabra, generadora de la comunicación, por lo tanto es un rol muy importante que hoy cobra mayor sentido aún en este contexto que estamos atravesando. Así que, por supuesto, nosotros vamos a seguir trabajando con todos los medios de la universidad para poder dar a conocer y poner en valor todos los días la tarea cotidiana que se lleva adelante acá en la universidad pública, que es la enseñanza, por supuesto, pero también hay una gran socialización que se produce y una gran valorización de lo que es público. ¡Gracias! ¡Gracias!